Soy Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, y estoy siendo acusada ilegalmente por la vía penal por la Alcaldía de Managua. Estoy hablando también por mi madre, Victoria Lacayo, quien es viuda y de la tercera edad, y por mi hermana Gabriela Cárdenas, quien reside fuera de Nicaragua. La Alcaldía de Managua está procediendo ilegalmente contra el sector privado, pequeñas, medianas y grandes empresas. Están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente imponen a los contribuyentes. Inmobiliaria Intermeso es una sociedad de tres mujeres, y precisamente al estar compuesta de tres mujeres, pensaron que iban a doblegarnos con intimidación fiscal. Es absolutamente falso que la sociedad haya tenido ingresos de 325 millones de córdobas entre el 2017 y 2019. Como consecuencia, le imponen a la sociedad un reparo exorbitante por 9.478.000 córdobas. Este reparo es absurdo, tomando en cuenta que la mayoría de los lotes se vendieron ya hace más de 13 años. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos. Hacemos el día de hoy esta denuncia pública porque tenemos la verdad a nuestro lado, aunque esto implique poner en riesgo mi libertad y la de mi madre. Esta acusación injusta afecta nuestra libertad, patrimonio, reputación y bienestar emocional. Es obvio que el actuar y las posiciones de mi marido Juan Sebastián han sido determinantes en esta acusación tan injusta. Nosotros no nos dejaremos intimidar. Durante toda mi vida he actuado conforme mis principios y lo seguiré haciendo. En un estado de derecho yo podría demandar a quienes me denigran y denigran a mi familia el día de hoy. Mi familia se niega a ceder a esta intimidación no solo por nosotras, sino por muchos nicaragüenses que en este momento están siendo víctimas de este modo de actuar del régimen.